El Renovado Hotel Panamericano Bariloche Resort y Casino Lo está esperando Descubra nuevas sensaciones Toyota Argentina cumple 10 años produciendo en el país Brindando trabajo a miles de argentinos Perseverando con la calidad Y celebrando el liderazgo de Hilux Toyota Argentina 10 años de compromiso y esfuerzo Toyota, cada vez más cerca tuyo ¿Quieres acelerar de 0 a 100 kilómetros en solo 6 segundos? Lo podrás hacer montado tras el poderoso volante de la nueva Cayenne GTS Este nuevo modelito que Porsche presentó en Argentina Posee características deportivas Mayor potencia, más agilidad y un innovador diseño Su precio, 149.850 dólares Para que no te pierdas en el camino General Motors cerró un acuerdo con MapQuest A través del cual, con solo presionar un botón Podés saber cómo está el tránsito O qué ruta te conviene tomar para llegar a destino Todo gracias a un asesor que ubica tu posición Y te envía online toda la información que necesites Se viene una nueva edición de Volvo Ocean Race Y para celebrarlo La compañía sueca lanzó 3 ediciones limitadas De sus modelos Volvo V70, XC70 y XC90 Que solo se fabrican en dos colores El Ocean Blue y el Electric Silver Con accesorios exclusivos La idea es vender cerca de 9.000 autos Solo en Europa y Japón Este es el momento de la seducción Que nos invita hoy con un cirá La gente de Luigi Bosca Se lo voy a dedicar Al viejo colectivo rojo colorado Como le gustaría decir a Inés Duqueyas Que es el que pasa por las ciudades Haciendo lo que es el tradicional City Tour Seguramente lo viste en Roma Seguramente lo pudiste descubrir en Madrid En Nueva York, en Londres, en París En cualquier ciudad importante del mundo Está ese micro que te hace disfrutar el City Tour Ahora, hay un City Tour diferente Está ese City Tour de algunos Los cholulos que quieren estar en los lugares Donde los artistas de las series toman café Que quieren pisar las veredas Donde algunos de sus superstars de la tele O del espectáculo han pasado Bueno, esos tours especiales Que los vamos a contar en este informe Para que digan Che, mirá lo que me perdí cuando fui a Si cada vez que ves un capítulo de Sex and the City Envidias los zapatos de Carrie Las carteras de Samantha O los lugares increíbles Que recorren estas cuatro amigas en Manhattan Por 25 mil dólares Tenés la posibilidad de pisar los mismos bares Y visitar las mismas tiendas Donde nuestras heroínas compran su ropa y accesorios Gracias a los tours organizados por las agencias Para que los fanáticos se sientan estrellas por un día Pero no solo podés sentarte en la escalera Que Carrie elige para fumar y pensar También podés conocer el estudio Donde se recreó Central Perk El café que inmortalizaron los seis protagonistas de Friends O pasar una tarde completa Conociendo las mansiones de las estrellas del cine y la televisión Claro que solo las verás por fuera Para que te contagies por un ratito de glamour Que rodea a tus hijos a los favoritos ¿Qué vamos a hablar hoy? Te cuento la dulce a Silbertal T.A.G. Sí Tiene 18 salidas de agua 18 18 salidas de agua Y se maneja desde un panel No hay posibilidad de que no te mojas No Pero sí puede ser por ejemplo del cuello para abajo De los hombros para abajo Tregimos fotos Sí Se maneja desde un panel de control computarizado Que vos tocando un botón Controlas la temperatura del agua o la presión del agua Sí La diseñaron especialistas en spa Y entonces tiene seis opciones del cuerpo Seis partes del cuerpo Sí Podés por ejemplo masajear los hombros Con el agua La espalda Las piernas La parte de arriba La parte de abajo de las piernas Los brazos Vas regulando Como vos quieras Es un jacuzzi pero parado Parado Y además te da la posibilidad Porque tiene ciertas secuencias Que podés usarla para relajarte O para revigorizarte O para aumentar la circulación del cuerpo Si tenés algún problema circulatorio Bueno La ducha Silver Tal Vale Te sirve no solamente para aliviar el estrés Sí Sino la billetera A ver 120 mil dólares La estándar con seis opciones de masaje 120 mil dólares Ay, ay, ay Pero se puede hacer a pedido O sea, si vos querés masajear los pies Por ejemplo Que esta no trae Te la No, es para poner un anexo No sé Yo pensaba Generalmente Mis duchas Es una cabina grande Tienes que tener espacio en el baño Yo que tardo Tres minutos en bañarme La verdad que no No rentabilizo No amortizo sin versión Bueno Debería preguntar a las mujeres A lo mejor Sí, tres minutos Ella puede ser así A ella le gusta más Pero a mí no Yo que venía Venía a primariarla Con una hamburguesa Que vale 106 euros Me quedé cortísimo ¿106 euros? 106 euros, sí Me gustó Con carne japonesa Que es la más cara Cobra, la más cara del mundo Barretin hizo una hamburguesa Que vale 106 euros Bueno, así Así es, sí, de carne Donde tratamos de tener otra mirada De las cosas En este caso De las duchas 120 ¿Cómo se llamaba? Silver Tad T-A-G Silver Plata Tad Impresionante Y 18 posiciones No, 18 salidas de agua Sí, bueno A mí me encantó Lo que di, me encantó Bueno, nos volvemos a encontrar Si te parece bien La semana próxima Con toda la información Desde otro enfoque Desde otro lugar Con otra mirada Así es, de carne No me mires más así Es lo que quieres Terminar Los notros Al menos una vez en la vida Lujo Excelencia Pasión Presentamos Davidoff Silver Shadow Altitude Una nueva dimensión De la personalidad Un nuevo grado De placer Solo Zanella Solo Zanella Tiene 60 años De trayectoria Puede hablarte De tecnología Innovación Y talento Argentino Zanella Avanza Redescubriela Auspicia Este espacio Ernst & Young Auditoría Impuestos Y asesoramiento En negocios Pueblo Gracias por ver el video.